En la apertura oficial de esta Agroactiva 2006, cuando ya se podía visualizar el éxito que comprendería esta nueva edición desarrollada en Ballesteros, Córdoba, Luis Nardi, el presidente de la organización, hacía partícipes de su felicidad y su euforia a aquellos visionarios que dieron el puntapié para esta magnífica exposición hace ya 12 años. Empresarios de la industria metal mecánica del corazón fierrero de Santa Fe, que la vieron nacer y por ello hoy defienden a la expo con un sentido de pertenencia que les ha sido conferido por la historia y refrendado por el propio Nardi. Mis palabras van a estar en esta oportunidad dirigidas a formular una serie de agradecimientos a las personas y las instituciones que nos han ayudado tanto para concretar este sueño que estamos viviendo hoy nosotros, los integrantes del equipo organizador de Agroactiva y también los fundadores de la muestra que hoy me están acompañando, muchos de ellos. Nosotros le pusimos en aquel momento muchas ganas, pero verla hoy a esta altura, lo que ha logrado Luis en todos estos años, yo creo que ni nosotros lo imaginábamos. Cuando fuimos al primer sorteo y me mostraron el plano, realmente uno se emociona. La muestra nuestra, la muestra del fierro, como le decimos nosotros, verla hoy en este ambiente, con esta estructura, con lo que la ha llevado Luis, realmente nos pone muy muy contento. Y bueno, así estamos ahora, orgullosos. Se sigue manteniendo esa relación, ese feeling, esa buena voluntad por conformarnos a todos. Esto reivindica el valor que tienen las muestras desarrolladas a campo con maquinarias agrícolas en movimiento, lo que en algún momento se puso en tela de juicio debido a los magros resultados que otras ferias aportaban a los expositores. Para Leguizamón, la participación en Agroactiva justifica sobradamente la inversión que deben realizar las industrias para estar presentes. Hay una cosa lógica, costo-beneficio, como diríamos. O sea, si vos no tenés un retorno en la publicidad o en los medios o en la venta misma, no lo ves reflejado, entonces vos llega un momento que decís, bueno, creo que se había terminado el momento de las exposiciones. Yo creo que este año Agroactiva volvió un poquito a lo que era la vieja época, la de las exposiciones donde nos encontramos con los clientes del norte, del sur, del este, del oeste, que por suerte son muchos y se habla de ese tema y qué barro y cómo está grande. En cuanto a la oferta de maquinarias específicamente, CELE, industria radicada en Armstrong, provincia de Santa Fe, presentó en Agroactiva la última tecnología en sembradoras de directa para granos finos y gruesos. En esta materia, comenta Leguizamón, la innovación apunta a la reducción en el distanciamiento entre hileras, mediante equipos duales que diversifiquen la implantación. Nosotros veníamos con la sembradora de granos finos ya hace unos cuantos años que la venimos produciendo. Cuando hablábamos de dos líneas de siembra intercaladas entre sí, muchos nos decían que eso no iba a andar. Hoy, con orgullo, vemos que muchas empresas han copiado, y te digo, de primera línea. Quiere decir que lo que nosotros los chiquitos hicimos en su momento, quiere decir que también ha rendido su fruto. Y bueno, esa fue la máquina que hoy está muy, digamos, de moda porque te permite hacer toda la siembra. De grano fino, nosotros tenemos dos modelos, a 17,5 y a 21. Y trabando la línea delantera, podés hacer siembra 35, que es lo que se busca en soja, y la otra de 21 te queda 42. Es una máquina muy versátil, muy sencilla, muy fácil, muy robusta, apuntando siempre a lo que hacemos nosotros, que es robusto y de calidad. Siempre pensando, como decimos nosotros, como si fuera el implemento para mí. Como ya lo destacáramos, además de un centro generador de negocios por excelencia, Agroactiva se ha convertido en la vidriera del campo, donde tienen lugar todos los hechos significativos del sector. Era natural que la editorial Perfil, editora, entre otras, de la revista Supercampo, celebrara sus 30 años de vida en el marco de la muestra. Tenemos una galería de tapas y fotos que tratan de mostrar, a través de las distintas revistas, los 30 años que pasaron, y las tapas lo van mostrando. Como ustedes saben, hay una variedad de temas muy distintos y que apuntan a públicos distintos también y demás. El stand representa toda la editorial, pero hay cinco revistas fundamentalmente representadas en este stand hoy, que son las revistas Noticias, Fortuna, Weekend, Parabrisas y Supercampo, que es la revista que tiene perfil dedicada al sector. El Supercampo ya tiene 12 años en el mercado, nació en el año 94, viene durante estos 12 años siendo líder, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos con la revista, muy contentos con nuestros lectores, muy contentos con las empresas que nos acompañan, y bueno, es un desafío fuerte eso del liderazgo. Lo que pasa es que eso nos lleva, obviamente, a adecuarnos, como la tecnología también lo hace, a la situación que va viviendo el productor, que a su vez, en gran medida, la que va viviendo el país, y entonces la tecnología no es la misma a veces, y a veces tenemos fuertes variaciones esas que tenemos en el país que tenemos que también mostrarles y tratar de darle herramientas al productor para que pueda seguir adelante. Tratamos de apuntalar lo que es tratar de ser una revista de servicios para el productor, incluso para técnicos agropecuarios. Segundo segmento del programa. Continuamos con este resumen de Agroactiva 2006, la muestra más completa de la tecnología puesta al servicio de la producción agropecuaria. La aeroaplicación formó parte del programa de demostraciones dinámicas, una empresa de Belville, que cuenta con los aviones más avanzados para esta labor, fue la responsable de esta exhibición. Estamos haciendo las demostraciones con dos Airtractors, un 402 y un 502, son aviones de lo más moderno que hay en la aplicación aérea, uno de 550 HP, el otro de 750 HP, y bueno, con una capacidad de carga de 1500 y 2000 litros. La ventaja grande que tenés es la gran capacidad de carga, ¿no es cierto?, que a determinados tipos de tratamiento, en caso de fungicidas y demás, donde hay que elevar un poco los volúmenes para tener la cantidad de impacto necesario en los lugares que se necesitan, bueno, eso te ayuda mucho en la capacidad de trabajo, ¿no? Otra de las ventajas es la velocidad de trabajo y la velocidad de desplazamiento y los anchos de trabajo, que por lógica, al ser herramientas más grandes, tenés mayor capacidad de trabajo, más mayor ancho de trabajo. Dentro de las actividades agrícolas, la aeroaplicación quizás sea una de las labores que más experiencia y capacitación demanda. Hace poco tiempo, dedicábamos dos de nuestros programas a esta materia, en los que destacábamos la responsabilidad y la formación que requiere un piloto, más allá de sus aptitudes para comandar aviones. Uno puede tener la mejor herramienta del mundo, la más moderna, pero si el que está arriba o el que va a determinar que cómo acomodar el equipo de aplicación no tiene la experiencia o los conocimientos suficientes o no se tecnifica y no se actualiza, es lógico que el equipo, por más moderno que sea, no va a dar resultados. Para nosotros creo que es una herramienta más del campo, ¿no? O sea, el equipo terrestre tiene su tarea, el avión tiene su tarea. Yo no los considero como hay gente que los considera competencia, cada uno está en su rubro y haciendo las tareas que cada uno debe hacer. Nosotros nos preocupamos mucho por eso, empezando que todo lo que se aplica en el mercado, todos los productos químicos que se utilizan están aprobados por Senasa. O sea, que no hay ningún producto que se esté utilizando que pueda generar una contaminación o pueda generar una intoxicación a cualquier persona o a un operario. No solo por la empresa nuestra, no es publicidad nuestra, sino hacer conciencia de que la gente que está en el tema de la aplicación son profesionales. La familia rural del año. Este es el título de una suerte de certamen que desde hace 5 años organiza Agroactiva y que pretende resaltar los grandes valores que sostienen los grupos humanos que siguen habitando en el campo, con el valor agregado que ello significa para los emprendimientos productivos. El galardón 2006 fue para los Ciccioli, que residen en el establecimiento El Trébol, de la zona rural de Honcativo, en la provincia de Córdoba. Grupo familiar que en la consideración de los responsables de definir la distinción, representa un modo de vida, un modelo de producción y una apuesta al futuro. Me siento muy orgulloso de esta distinción, que además de estar representando a la familia rural en su totalidad, no solamente mi familia, sino creo que al campo en general, a la gente que sigue apostando y permanentemente que está en el campo. Todo se concentra en Agroactiva. A lo largo de cuatro jornadas, el campo vive una verdadera fiesta y nadie quiere estar ausente. Desde los cuatro puntos cardinales, desde los rincones más remotos de Argentina, los hombres del campo hacen su esfuerzo para acercarse a la tecnología, capacitarse, para poder innovar. Pero es loable el sacrificio realizado por este instructor, que desde Tierra del Fuego se vino hasta Ballesteros, para informarse de todas las novedades y poder así actualizar la formación que brinda a sus alumnos. Esto realmente es fabuloso, realmente cuando dicen que hay una mega muestra, realmente no es solo marketing, sino que en la realidad se ve plasmado en los fierros que han puesto y es pasión por los fierros y podemos decir también pasión por los animales. Así que muy contentos. Bueno, el año pasado venimos gracias a Canal Rural, que se ve allá en Tierra del Fuego, por supuesto, interesado en lo que es el equipo de unificación, contactamos a la empresa Mainero, a uno le interesa la parte de edificación, algo de enolaje, que estamos viendo si se puede realizar allá en Tierra del Fuego. Queremos usar la escuela, a la cual pertenezco, como una estación experimental, de que a partir de experiencias, bueno, lo puedan usar o volcarse a los productores de la provincia. Es una escuela centenaria, muy tradicional en la provincia, ya que en una época, bueno, tenía internado, teníamos chicos de Santa Cruz, de Río Grande mismo y de la capital de la provincia, ¿no? Punto de atracción, si los hay en Agroactiva, las pistas de 4x4, donde las camionetas ponen a prueba su potencial, al comando de pilotos experimentados, que saben demostrar las bondades de cada marca y el visitante disfruta de un paseo un tanto inusual. Vamos a hacer todo el circuito en primera en baja, y cargamos el embrague, el acelerador, y va reteniendo el motor. Lo mismo, por precaución, se presenta en el pie izquierdo sobre el embrague, y el derecho sobre el freno, por si llega a irse para atrás, pero sube solamente con la fuerza del motor, sin acelerar. Lo mismo acá, en la bajada, para retener el motor, se puede ayudar un poquito con el freno, va a ser mucho más suave la bajada. Vamos a hacer una parte de BAMS, vamos a hacer una turba peraltada a la derecha, se pone en 42 grados, vamos a inclinar, máxima torsión, un radio de giro muy amplio, un cruce de puentes, trepa la rueda delantera izquierda, ahí tenemos un cruce de puentes, rueda izquierda y trasera derecha están pisando, y las otras dos suspendidas en el aire. Y ahora la inversa. Rueda trasera derecha y delantera izquierda, totalmente suspendidas, las otras dos que tracciona, son las que nos van a sacar el embrague. Siempre lo mejor es ayudarlo con el motor, nunca apretar el freno a fondo, porque lo que hace es que las ruedas se bloqueen, y en una bajada puede provocar la caída de la camioneta, por el peso, por la inarcia. Una bajada hacia la derecha, con troncos, está preparado para lluvia el circuito. Todo ha llegado con el motor, sí, todo con el torque, son 140 caballos que tienen, 34 Nm masa de torque, lo que te permite estar en primera en baja, y poder subir eso solamente con uno. Segmento final de nuestro balance de Agroactiva 2006. Dos sectores diferenciados. Uno, el de la ganadería, que reunió a más de 1.500 ejemplares en las muestras de bovinos de carne y en el concurso de Holando Argentino. Actividades que estuvieron coordinadas por las sociedades rurales de Belvil y Villamaría, respectivamente. La experiencia de haber hecho una alianza de trabajo en común con la sociedad rural de Villamaría ha sido positiva, como decimos a veces, uno más uno, tres. No queda duda que el sector agropecuario es el motor del país, es el motor que realmente, económicamente, lo va a sacar el país adelante. Por lo tanto, hay que darle dentro del marco de esta muestra la importancia que tiene y la participación para que realmente se fijen pautas y políticas a mediano y largo plazo. Yo creo que el gobierno nacional y el sector deben trabajar muy en común porque hoy hay una gran oportunidad para que Argentina pase realmente la crisis, no volvamos a una nueva crisis. Hoy diría que tenemos un país libre de aftosa, tenemos un cambio que permite exportar y tenemos una calidad de carne que realmente el mundo la requiere. Entonces, no podemos perder esta oportunidad. Yo creo que hay que motivar la exportación, hay que motivar al productor que siga mejorando tecnológicamente y hay que, lógicamente, mantener el mercado interno, el abastecimiento correspondiente. Hay que consensuar, hay que trabajar en un proyecto mediano y largo plazo y mediano y largo plazo en ganadería no son 180 días, son 5 a 10 años. Porque es distinta que la agricultura. Y segundo, hay que hacer un esfuerzo, una inversión a largo plazo y seguramente, seguramente, si se puede lograr una política a nivel nacional, esto permitirá que en 5 años Argentina haga lo que no hizo en 50 años. Lo que tiene que recuperar el gobierno actual es la confianza. Si recupera la confianza en las políticas a fijar, seguramente va a haber inversiones, va a haber más mano de obra, va a haber crecimiento en los mercados y la confianza que hablo, no solamente para el mercado interno, la confianza para nuestros compradores. Hay compradores que hacen un plan de compra argentina, si de la noche a la mañana cortamos nuestro suministro, automáticamente perdemos esa credibilidad. El otro sector diferenciado al que hacíamos referencia fue el del INTA, que cumple en 2006 50 años de vida al servicio de la investigación y el perfeccionamiento de la producción agropecuaria. En su stand, quiso reflejar parte de esa historia y el proceso de adaptación a las exigencias actuales. Recordar el pasado, mostrar el presente y proyectar el futuro, que es el eslogan que tiene el stand. Entonces, bueno, mostramos cómo era la agricultura en Argentina en la década del 50, cómo eran las máquinas, cómo era la sembradora, qué existía la labranza, el arado de reja, las sembradoras que no tienen nada que ver con lo actual. También mostramos la evolución de la sembradora del año 70, la década del 70, con las primeras máquinas de siembra directa. También mostramos las pulverizadoras de la década del 70 y del año 56 y tenemos la primera cosechadora de basalí. Y al frente está todo, está todo la última tecnología y dentro de la... Yo quisiera resaltar que dentro de la última tecnología que hemos lanzado es aquí en Agroactiva, que hemos presentado, dado que el 5 de mayo en el Inter Manfredi ocurrió un hito, digo yo, porque fue el primer mapa satelital de calidad de proteína y de aceite de soja y maíz con un NIRS colocado en la cosechadora que va tirando datos cada 12 segundos y se va haciendo un mapa de calidad y a través de un muestreo nosotros lo que pretendemos es segregar ya la calidad a nivel de lote, porque una vez que la mezclamos indudablemente en el acopio imposible segregarla. Y bueno, creemos que se abre una gran brecha entre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer analizar todas las causas de efecto del punto de vista técnico que influyen en la calidad de los cultivos, la parte genética, la parte de manejo, la parte de fertilidad de cultivo y la calidad diferencia el precio. Entonces nosotros tenemos que pegar el salto tecnológico y estar ya trabajando en no hablar más de kilos por hectárea sino hablar de kilos de aceite por hectárea, kilos de proteína por hectárea en vez de hablar de kilos de commodity por hectárea que es la gran evolución que hay que dar en los próximos 10 años en Argentina. Un final de alegría, de satisfacción, de festejos, de el deber cumplido y con una incógnita. Y el año próximo, Agroactiva 2007, se ha dicho que está comprometida la presencia en la provincia de Córdoba. Nuevamente Ballesteros, otro destino donde sea seguramente esta gente, esta organización, nos propondrá una nueva fiesta del campo con todos los ingredientes, cada año mejorada, con más expositores, con más gente, con más servicios, con la propuesta integral para que el productor se tecnifique, se capacite, se informe de todo lo que tiene que hacer para mejorar su producción agropecuaria. Ese es el objetivo. Nosotros les agradecemos por haber compartido una vez más nuestro programa. Mainero, contribuyendo en la actividad agropecuaria de más de 20 países. Auspicio este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!